en estos momentos voy a revelar algo muy misterioso de la partida de samuel fíjese usted que no ha visto una foto un vídeo sobre su funeral que extraño esta medida que tomó tanto jessica y la familia en no publicar su funeral qué pasó ahí hemos hablado de muchos temas pero hasta el momento me pongo a reflexionar a calcular a observar que no existe evidencia de dónde lo enterraron damas y caballeros bienvenidos a una entrega más de kendall presenta qué tal te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones se parte de este proyecto comunicacional quiero hablar acerca de un pastor que hizo una publicación diciendo que se están haciendo rico lucrando un gran negocio el fallecimiento del pastor samuel cadete sin embargo en un vídeo anterior él publica que el mismo se auto acabó con su vida pero ahora dice otra cosa y dicen comenten hablen del caso pero él está buscando connotación a través de youtube hablando del caso está haciendo parte ya de noticias y dando declaraciones entonces a quien le creo hay que tener mucho cuidado con lo que se dice y con lo que se practica porque porque si una persona dice que es pastor debe de ser coherente tú no puedes decir una cosa ahora y después otra la gente publicando hablando y diciendo usted no puede hablar no puede decir pero ellos son los primeros que emiten juicio de valor sobre el mismo hay un vídeo de un joven samuel publicado hace tres años atrás de otro país sin saber la gente se ha puesto a comentar y después otros escriben es que este no es el samuel que nosotros pensamos fíjese usted a la dimensión que está este tema la razón es que hay un interés en saber todo en estos momentos voy a revelar algo muy misterioso de la partida de samuel fíjese usted que no ha visto una foto un vídeo sobre su funeral que extraño esta medida que tomó tanto jéssica y la familia en no publicar su funeral que pasó ahí hemos hablado de muchos temas pero hasta el momento me pongo a reflexionar a calcular a observar que no existe evidencia de dónde lo enterraron que tanto se puede ocultar la vida de una persona que hizo vida pública que conectaba con su gente día tras día profundizando en este punto del sepelio de samuel cadete todo parece que entre la madre la esposa y dos o tres personas allegadas fueron los que sepultaron a samuel porque no hay evidencia de tales hechos o sea que todo se ha tratado de un misterio parece una película de terror y creo que también no se le permitió a nadie tirar foto ni grabar vídeo porque si hubiese habido una evidencia se hubiese publicado para compartir con la gente que amaba y seguía a samuel eso quiere decir que mucha gente allegada a él y familiares no fueron parte de ese velatorio qué injusto ha sido que tantas personas que conocían a samuel no se le haya permitido ser parte de este acontecimiento ya dándole el último adiós es el primer velatorio que se trata a este nivel a escondidas que nadie supo no hay rastros del mismo ni de un niño recién nacido que cuando pasa esto no hay tanta reunión de gente porque se entiende la razón una mujer que acaba de dar a luz es algo rápido mediático y aún así van los principales familiares se hacen vídeos fotos pero en este caso no ha sido así esto todavía causa más revuelo la muerte de samuel como es posible que se hayan prestado a tal cosa porque independientemente de lo que haya sucedido debe de haber un velatorio formal donde todos sean parte del mismo amigos familiares seres queridos compartir este dolor entre ambos entre todas las partes que lo conocieron recientemente tuve contacto con hansel petroni quien tiene todos los méritos el que ha dado a conocer al nivel que está el caso de samuel cadete así que un saludo para ti hansel estuvimos hablando que estoy interesado en hacerte una entrevista para hablar de tu vida de tu trayectoria en las plataformas digitales y a la vez aclarar hablar de algunas cosas que la gente necesita saber del caso de samuel así que este hombre ha sido clave para el desarrollo de este gran misterio aparte de este dato tan importante que le acabo de dar estoy interesado en ir a san pedro de macorís y entrevistar algunas personas que conocían a samuel y familiares en caso de que ellos quieran que esto se dé hay que ver si las partes están de acuerdo y a la vez interesada en que esto se aclare mucho más si eres de san pedro y conoces algún familiar o personas allegada me puedes escribir y dejar tu comentario o un número de teléfono para que nos contactemos contigo y así poder hacer este enlace mucho más fácil pero si seguiremos investigando indagando y nos iremos más profundo en estos momentos es importante una entrevista a la madre de samuel que ella diga muchas cosas que la gente espera como el sepelio que fue oculto lo que se dice de jessica si es verdad es mentira una aclaración o la misma jessica que se anime a hablar del caso le podemos entrevistar también y aclarar todo este lío que se extiende cada día más ya pronto vengo con nuevas informaciones sobre los hechos este ha sido nuestro comentario déjanos tu parecer suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que instantáneamente te llegue nuestro contenido esto ha sido kendall presenta